Y ahora otro numerito que es del segundo álbum y dice así Amalia Batista, Amalia Bayón, que tiene bandera, que amarro a los hombres Ella no me amara a mí, porque no me da la gana, le tiro la palangana y le doy como igual pasada Amalia Batista, Amalia Bayón, que tiene bandera, que amarro a los hombres Yo no soy como Julián, ni tampoco como Andrés, a mí no me va a amar, porque yo tengo mi ayer, no sabe usted Amalia Batista, Amalia Bayón, que tiene bandera, que amarro a los hombres Amalia Bayón, que tiene bandera, que amarro a los hombres Amalia Bayón, que tiene bandera, que amarro a los hombres Amalia Bayón, que tiene bandera, que amarro a los hombres Amalia Bayón, que tiene bandera, que amarro a los hombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!